Les presentamos las noticias de hoy viernes 28 de octubre. En desarrollo, allanamientos en varios puntos de Izabal. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llevan a cabo operativos en varios puntos de Izabal en busca de personas con orden de aprehensión y objetos ilícitos. Los allanamientos son coordinados por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales y la Interpol. Capturan al sujeto señalado de un crimen. En un allanamiento en el Cantón, Buenos Aires, Zunilito, Suchitepeque, fue detenido Ramón Rolando Cano Santos de 46 años de edad, quien era requerido por un juzgado de Mazatenango, acusado de homicidio preter internacional. La Policía Nacional Civil informó que el cateo fue en seguimiento a la muerte de un hombre de 31 años, quien falleció el 10 de agosto del año 2021, luego que sufriera golpes en diferentes partes del cuerpo. Menor muere arrollada en la colonia La Reformita. Los bomberos municipales informan que una menor de 16 años aproximadamente murió arrollada en la séptima avenida y 24 calles en la colonia La Reformita, zona 12. La víctima sufrió trauma de cráneo. Socorristas coordinan con autoridades sobre lo ocurrido. Al menos nueve fallecidos en Ecuador por intoxicación con alcohol adulterado. Al menos nueve personas han fallecido y otras 31 se mantienen bajo observación médica, tras haberse intoxicado con alcohol adulterado en Ecuador, según reportó en un comunicado el Ministerio de Salud Pública. Incibume reporta temblor de magnitud de 3.1. El Incibume informa que se registró un sismo de magnitud de 3.1 con epicentro en Zacapa. El temblor tuvo una profundidad de 5.0 kilómetros. En uno de los allanamientos que realizan investigadores de la División de Información Policial y el Ministerio Público, se reporta que en Vía Lobos 1 de la zona 12 de Vía Nueva le dieron cumplimiento a una orden de captura a Ana Leticia Pelico Son de 35 años por el delito de lavado de dinero y otros activos. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informo Telecruz para Isabalencetv y Radio Fé-Log.